Tras pasar unas jornadas entre los campos 1 y 2, Carlos Soria y Tente Lagunilla vuelven al campo base. El jefe de los serpas, Muktu, que también les acompañaba, es el primero en reunirse con Dani Salas, Luis Milópez, Nacho Tena y el Dr. Martínez, que acogen su vuelta con alegría. Sí, dos días, todos escuchamos. Nos vemos en dos días. Nos vemos en dos días. Nos vemos en dos días. ¿Cómo tú por aquí? Somos un trekking que venimos desde Madrid. Nos hemos puesto el año nuevo y todo. ¿Qué tal? Tengo mucho sudor, pero bien. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. El día de hoy no es duro, ¿eh? Hombre, es duro bajar aquí. Pero tú bien, ¿no? Aquí habéis empezado a bajar. Los ocho y cinco, ocho y diez. Hemos estado veinte minutos o media hora en el campo 1. Pero bueno, las placas de terroja que llevan acojonados. Pues nosotros, todas las placas estas que en las que había cortas finas, que se bajaban, y se iba todo el resto. Se va penando con el descensor. Nos fuimos de aquí hace cinco días. Hemos pasado cuatro noches ahí arriba, dos en el campo 1 y dos en el campo 2. Y además, pues ayer subimos un poquito más arriba, muy poco. O doscientos metros más arriba, desde donde ya se veía muy bien por donde empezaba la ruta y por donde había que coger el espolón. Es un paso peligroso, desde luego ahí pueden caer cosas. Además, también cae hielo porque hay varios largos de cuerda de hielo. Lo vimos como lo estaban haciendo. Se estaba empezando a montar hacia el campo 3. Y hoy nosotros ya nos bajábamos, y los serpas también, para descansar aquí. Ya nos consideramos preparados para, cuando haya una oportunidad, intentar a la cumbre. Y allí se ha quedado gente intentando llegar al campo 3, que llegarán posiblemente hoy, incluso para ir a la cumbre. Hay algunas personas que ya quieren ir a la cumbre. Parece un poco pronto. En los sitios que hay nieve, hay muchísima nieve profunda. Y en los sitios que no hay nieve profunda, hay hielo muy duro. Pero bueno, normal. La ruta no está muy mal, desde luego. Tiene buen aspecto. Eso es lo que hay.